profesora Amparo Oñate reciba un cordial saludo a continuación el alumno Juan Manuel Herrera presentará su proyecto del área de valores y religión el tema escogido por él fue elaboración de títeres presentará una obra teatral con títeres y el título de la obra es la vida es una sola respétala los personajes de la obra serán los siguientes Tom Pancho será el papá y lo representará Albeiro Herrera Doña Margarita será la mamá y lo representará Mayra Fuelantala y Pepito será el hijo adolescente y rebelde y lo representará Juan Manuel Herrera pepito un niño rebelde y gomelo él no respeta a los padres y siempre es grosero con ellos qué fastidio estoy aburrido de estar encerrado en esta casa quiero salir a dar una vuelta y hoy lo haré ya está listo mi desayuno tengo hambre ya mi hijito ya te sirvo un cafecito caso quiero solo café yo quiero un desayuno con huevos y papas fritas y rápido mi hijito se acabaron los huevos espérame voy a comprar pero rápido a ese paso nunca vas a llegar estás tan vieja que caminas como una tortuga y mi papá igual o peor que tú buenos días hijito como amaneciste saluda a tu padre hijito para que si ya saben que amanezco aquí más bien afana con mi desayuno antes que se me espante el hambre porque hoy voy a salir al pueblo a dar una vuelta no salgas mi hijito dicen que está peligroso el virus mentira ustedes que se dejan creer de tonterías pero mi hijito cuánta gente se está muriendo a causa del virus no te vayas a contagiar tú también no digas tonterías ese virus si existe es para los viejos como tú y mi mamá yo soy joven y a mí nada me pasará pero hijito tú puedes resistir por joven nosotros ya no tu mamá y yo ya estamos viejitos y nos podemos morir y no queremos que te quedes solito mi hijito bueno si se mueren que vamos a hacer ya son viejos ya llegué perdóname si me demoré por fin llegaste con los huevos pero para qué si ya no tengo hambre mejor me voy no te vayas mi hijito no salgas hazlo por ti por nosotros valora y respeta tu vida y la nuestra ah no molesten pepito siquiera ponte el tapabocas eso es una tontería eso me estorba no me deja respirar bien para qué al fin pepito se fue no tomó ninguna precaución no se cuidó y se contagió y contagió a sus padres ellos murieron no resistieron al virus pepito resistió pero quedó solo y con la culpa de la muerte de sus padres por no respetar y cuidarse de este virus tan peligroso hasta aquí las las a la 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 y Gracias por ver el video.